Cuando voy a amar a Caimón, me empiezo a pasar en tu vida Siento una emoción tan grande que se reduga la mente Siento un mundo en la caliente y el corazón se lejera Sin darme cuenta el tiempo y sin querer estoy llorando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin darme cuenta el tiempo y sin querer estoy llorando Oh, 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 oh Todo azul ya lo que siento, un cerullo en lo profundo Me parece que su mente es la mejor detención Todo azul ya lo que siento, un cerullo en lo profundo Me parece que su mente es la mejor detención Cuando voy a amar a Caimón, me empiezo a pasar en tu vida Siento una emoción tan grande que se reduga la mente La garganta y el corazón se me encanta Sin darme cuenta el tiempo y sin querer estoy llorando Oh, 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 oh Y yo empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Y siento un ludo en la garganta y el corazón se me ensayaba. Darle cuenta tierno y sin querer estoy llorando. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Voy a llevar a caigo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Y siento un ludo en la garganta y el corazón se me ensayaba. Sin darme cuenta tierno y sin querer estoy llorando.